el grito de guerra del verdadero jangueo y el verdadero lugar que lo tiene todo en puerto rico me refiero por supuesto al 24 marketplace hay dos localidades una en la avenida chaldón cerca de plaza las américa y cerca de gallimbo estudio el otro en la avenida isla verde obviamente en la avenida isla verde jangueo precios súper accesible un gran surtido de cerveza y licores pizza pan mini market estacionamiento que más tú necesitas por eso es que exclamamos 24 lo esperamos en el 24 market place ok no es la primera vez que yo tengo a este individuo aquí en gallimbo estudios hemos hecho negocios hemos discutido prácticamente me atrevo a decir yo aquí al frente de él que se me ha cagado él quiere mandarme aquí siempre que viene rey charlie él quiere decirte que tú puedes subir que no porque eres el más que manda no solamente en sus redes en sus negocios en los míos también señoras y señores recibamos con un fuerte aplauso al rey el mejor la mente maestra es verdad o no es verdad que tú eres más que manda claro tú lo sabes tú eres fácil ha hecho no súper complicado siempre ha sido complicado es que como que siempre he sido un líder y quiero como que las cosas se hagan tan y tan bien que pues la gente a veces no lo coge de la buena manera tú has escuchado de una cosa que se llama el complejo napoleónico no no escuchado eso hay una cosa que se llama el napoleón complex y se lo atribuyen a personas de que no son altos y que compensan con jaquetonería las pulgadas que no tienen ese soy yo tú tienes a quien yo tengo también que yo pienso que que tiene a alca alca alcángel alcángel yo pienso que tiene sí hermano que es cabrón un tipo que vamos a pelear tú y yo dale canto de rascabicho sí hermano es la seguridad que yo creo que tenemos él y yo tenemos eso en común somos bien seguros de sí mismos y pues no le tenemos miedo a nada si hay que enfrentar el grande el pequeño el gordo o cualquier vicisito en la vida pues le damos frente pues te traje para acá porque han acontecido muchas cosas hay muchas novedades viene un evento by the way el evento se llama tengo una promo que la voy a poner ya mismo el all-star exhibition show el domingo 1 de octubre esto se va a estar llevando a cabo en los predios del iran beathorn boletos en prticket.com tengo una promo la quiero poner pero la verdad la motivación detrás de esta invitación es que tú obviamente puerto rico sabe que era una figura bien complicada bien polarizante que históricamente ha estado no quiero decir en guerra pero como que enfrentamientos con la policía de puerto rico cuando empieza esto porque algo pasó no quiero decir todavía pero cuando empieza tus problemas con la policía de puerto rico como desde el 2013 yo hice una manifestación para exigir la estabilidad de los movimientos y desde 2013 pues llevo pues esto ha sido una guerra altamente documentada y yo personalmente creo que el evento tuyo de del 1 de octubre el all-star exhibition show un poco se está llevando a cabo gracias a unas cosas que pasaron correcto en resumidas cuentas rey charly arreglo con la policía es cierto eso o no eso así si este de un tiempo para que madura bastante y yo entiendo que el diálogo es el método que debemos usar para mediar cualquier tipo de conflicto indiferencia entonces fui invitado al programa pelotadura donde gregorio matí el senador en representación de la policía puerto rico él me pidió disculpas por los acontecimientos que obviamente pasaron yo también le pedí disculpas por quizás mis acciones mis actitudes y desde ese día en adelante pues yo creo que mi vida tornó un giro favorable y hoy día estamos siendo el all-star exhibition show en colaboración con la policía de puerto rico y el municipio de san juan ok chequense esto esto es de jugando pelotadura rey charly porque el rey charly es un personaje esto lo hacemos genuinamente porque no no vemos forma de entendernos con la policía o es para mantener esa imagen fuerte de líder de jaquetón que hace que tenga más seguidores es rey charly o es misa el que estaba es que la imagen me la tratan de empañar la misma policía porque inclusive tengo aquí un documento que dice que la actual ley carece de la obligación de solicitud de un permiso para llevar a cabo la celebración de cualquier actividad deportiva recreativa cultural y social en la vía pública porque le dicen al pueblo de puerto rico que yo necesito solicitar un permiso cuando es mentira la ley lo dice la ley no me lo exige entonces porque hay lo que pedir permiso cuando la ley no lo requiere coordinar lo que se refiere a coordinar lo que misa es a coordinar es que nosotros tenemos que tú tienes que entender que la policía representa al pueblo si tú haces esa corrida y la gente no puede transitar la gente va a decir que el estado no está haciendo su trabajo pero voy a decir algo más yo te garantizo misa el que si con el tono de voz que tú estás hablando aquí tú en un vídeo saliese que un policía te está faltando el respeto y tú estás hablando así te garantizo que la mayoría del pueblo estuviera fustigando a ese oficial pero eso no ocurre y yo te garantizo que tú hablándole como estás hablando hoy hace que el policía te respete más te atiende más te facilite más pero gritándole ofendiéndole porque detrás de ese uniforme hay hombres y mujeres que tienen familia que necesitan respeto y yo no quisiera sentir lo que siente la familia de seno viendo ese vídeo que lo repiten y lo repiten y lo repiten pensando como le faltan el respeto a su papá uniformado tal vez tú tú tienes unos seguidores dicen charly qué bien lo estás haciendo no la gente te admira a ti por lo que hiciste bien por los demás pero eso lo que hace es provocar que que te vean como tal vez dijo jaquetón no yo sé que tú has ayudado personas pues yo lo sé yo soy del caserío eso es esencial pero me han dicho a quién tú has ayudado pero de esa forma es darle foro a una persona como que está en contra de todo y no es así pero gregorio que me moleste porque se coordinó con la policía municipal en todo momento y estoy notificando por dónde iba entonces tú puedes un poquito dar contexto de qué estaban hablando ahí estaban hablando que luego de la pelea yo hice una caravana para celebrar mi triunfo y el de subir matía entonces se coordinó la caravana con el municipio de fajardo con la policía municipal con el estatal y a mitad de camino el teniente seno me bloquea la caravana y se fue viral una discusión tuya con él es correcto entonces tú obviamente estás agitado y sí porque es que no tolero la injusticia entonces pues contra mano si coordinamos la actividad porque me bloqueas el paso si estoy llegando a fajardo ya y ese feliz que se llama este gregorio gregorio matías cuando él te está diciendo como que si tú hablas con este mismo tono allá pues la gente pensaría de otra manera y cortan a ti tenemos a ti un poco haciendo como que estás de acuerdo claro si es parte de la madurez nueva de claro porque es que yo siempre he dicho que el que controla su cólera controla super enemigos y yo no controlaba mi cólera yo era bien explosivo bien volátil y pues desde que estoy así más sereno pues hermano estarían las cosas muy bien y voy a seguir el boxeo y el hecho de que pues entra en régimen de deportivo agresivo en campamentos de entrenamiento ha ayudado a fomentar este nuevo rey charly definitivamente todas esas energías que tenía las canalicé en el deporte mano y es mucha disciplina que requiere el boxeo vamos vamos a seguir porque me bloquean el paso si tienen conocimiento de la actividad ahí es que me molesto una pregunta que yo te quiero y aquí ese tiempo se va volando y tengo que tratar de llegar a una conclusión sobre esto hay una preocupación muy grave y muy genuina de la gente con con lo difícil que está la cosa hay asesinatos allí estamos hablando de los carjackings rojo de patrulla o sea hay hay una hay una preocupación genuina de la sociedad tú puedes ayudar mucho a la sociedad claro tú lo puedes hacer y tú lo haces en tu área a los otros días te vi en todo el montaje que hiciste de la pelea con esta persona y todo te quedó muy bien pero yo yo siento que tú puedes hacer mucho más por el país pero si no lo haces o no tomas control esto puede terminar mal un shock entre la policía y tu gente en grande estás de acuerdo con esa aseveración que hace Ferdinand totalmente de acuerdo cómo es posible que desde el 2013 para acá no haya pasado nada eso es un milagro porque cabrón perdóname pero yo veo los vídeos yo digo un milagro que no haya pasado nada hermano este realmente es un milagro porque es que a veces la situación ha estado bien tensa bien fuerte sabe lo que pasa que el momento en que quizá va a pasar la desgracia o puede pasar la desgracia pues ahí ponemos un pares falta poco verdad si falta poco claro hay que evitarlo pero es que está en tus manos hermano en las manos del viceno porque ningún policía ahora mismo ha tenido problemas conmigo solamente el viceno el capitán jose también gonzález más nadie entonces quién es el problema y ponemos otra persona se acabaron los problemas bueno con otro teniente yo no tuve ningún problema inclusive me dijo ven para acabarte hablé con él llegamos a un acuerdo abrieron el paso y todo fluyó es la manera en que se acercan a mí o el respeto que obviamente me brindan yo creo que tú no quieres hacer un planteamiento aquí tú no quieres pedirle disculpas aquí hacer un momentito aprovechar el espacio que está en las cámaras hacerle un llamado a cero a la policía sentarse ustedes gregorio puede ser un mediador en este proceso yo sería ok aquí es que va y por esto por este momento es que quería traerte acá antes de tú sentarte ahí había se había coordinado como que mira voy a pedir disculpas públicamente o esto fue un momento genuino y real que sucedió aquí un momento genuino y real y todo lo contrario a lo que se esperaba el que conoce gregorio sabe que es volátil igual que yo entonces esperaban una bomba una guerra esperaban ahí o sea un gran debate y fue todo lo contrario él fue una actitud serena yo también y el resultado fue que obviamente lo que vamos a ver yo sería yo sería un poquito más enfático en eso yo soy policía yo te pido disculpas por cualquier situación que tú entiendas que la policía ha hecho que a ti te falta el respeto pero mis hermanos policías se merecen un respeto y si a veces a uno se le va el control no puede pedir disculpas uno puede decir mira yo no quiero problemas con ustedes yo te garantizo misa los policías no tienen nada contra ti los policías van allí a servirle al país no a perseguirte a ti no a perseguir nadie sino hacer que la gente se sientan seguros cuando el policía se esconde y sucede que este hecho la gente siente inseguridad eso es lo que hacen ellos oye todo el mundo comete errores se le va la mano a ti se te ha ido la mano porque yo te he visto varias veces tú lo sabes qué bueno es vamos a bajarle dos a esto habla la seno que te está viendo yo no tengo problemas al teniente el viceno si tengo que pedirle disculpas se las pide aquí públicamente yo siempre he dicho que el diálogo es el método que debemos usar para solucionar cualquier tipo de conflicto problema pues lo exhorto a que se reúna conmigo y hablemos y dejemos la esta situación atrás y pues comencemos a trabajar actividades juntos pero siempre teniendo como norte respeto si me respeta y créeme que yo lo voy a respetar ahí está señoras y señores un aplauso el que tenemos aquí es otro misael gonzález trinidad ok misael háblame del evento que va a acontecer este próximo 1 de octubre el all-star exhibition show y aquí tenemos también agullo un aplauso agullo este evento tampoco sucede y sabes que perdón interrumpa piensa lo mismo que tú que trabajar conmigo está cabrón oye estaba viendo un mensaje un mensaje que le habías enviado a charlie que no es fácil él quiere ser el jefe él sabe todo no 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 entonces yo le digo oye charlie oye sabe él no te deja hablar gente oye yo vi una entrevista que usted hizo y y me identifico contigo tanto porque no es fácil no es fácil mira hoy él nos dice que había que llegar una hora yo vengo y llegué antes que él y entonces pues si yo llego antes pero si yo llego después a él le molesta pero oye gente misael es una persona que yo creo que hechale un personaje misael es un una persona inteligente una persona que que trabaja bien y de verdad que que tiene mucho que dar tiene mucho que dar y y es como la mejor amiga que la mejor amiga que él tiene ahora mismo la policía que trabajar en conjunto hacer las cosas bien y y aprovechar todas las oportunidades que vienen vamos a poner aquí un vídeo de de lo que va a estar aconteciendo chequense esto puerto rico les presentamos el primer all stars exhibition show este domingo 1 de octubre en el estacionamiento del estadio irán before por primera vez en puerto rico la exhibición más grande en el caribe de autos camiones botes yes kids motoras for track can arms pick up y y además música en vivo con rumba caliente competencias de guajira goofy games exhibición de animales exóticos tipo safari con cebras avestruz camellos llanas monos y granja local como si fuera poco 400 pies de inflables con obstáculos libres de costo willy machine pista de drag pared de escalar que es un willy machine willy machine es como es un carretón que tiene como una rueda donde montan una motora arriba y entonces tú puedes practicar willy sin tener ningún tipo de accidente ok es una máquina de willy yo puedo aprender a hacer willy es real uno aprende bueno crean un poquito de estrés y maña pero la realidad es en la calle ya pero por lo menos la estresa aprende si blind batucada payasos y para los más atrevidos el toro mecánico más bravo de puerto rico boletos por adelantado sólo 15 pesitos en prticket.com o 20 dólares el día del evento recuerda menores de 10 años entran gratis produce gui y dance para rey charlie promotion ahí lo tiene señoras y señores el 1 de octubre all stars exhibition chihuahua hay un montón de cosas yo creo que en el tiempo que tú llevas tú nunca hayas visto una promoción con un render tridimensional jamás en la vida ahora entiendes por qué exijo tanto porque hay dios uy está apretado ya 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 se revole llevo 10 años trabajando con rey charlie y qué fue lo primero que hicieron juntos nosotros hicimos un evento en la pista de juana día que se mueve el curete el pueblo tuvimos un evento que fueron como 5 mil personas a la rey un evento que él hizo en el 2016 en colaboración en las corridas tú eres fiebre si yo soy fiebre tengo la compañía que llevo 10 años produciendo eventos lo que es esto de fiebre ok qué es lo más difícil de hacer este tipo de evento la organización gente la organización tener gracias a dios gracias a papito dios nosotros tenemos tenemos una buena imagen con la policía de puerto rico nuestra marca hemos tenido nunca hemos tenido lo que es enfrentar la policía hemos tenido esa mano amiga pero es difícil gente en cuando tú haces un evento meter dos mil carros poder acomodarlos bregar con el tráfico más la producción del evento más cuando salgan el público también es complicado el público también es complicado a veces no entiende el mensaje no entiende el mensaje ahora mismo la gente no entiende gente el municipio de san juan tiene muchas reglas que en ese evento no se pueden llevar a cabo algunas competencias que hacemos y mucha gente no lo entiende es complicado es complicado sí hacer un evento hay los permisos yo te entiendo es fuerte es fuerte pero hay un montón de cosas tiene a tu zoológico sí pues te voy a explicar pues este concepto nació en el 2016 se iba a llamar el carbon fiber exhibition show porque era con farruco entonces pues nada nos reunimos pero quedó en el aire pues yo lo engaveté 2017 vino la maría perdí mi casa 2018 me estoy reponiendo 2019 renuncia 2020 la pandemia 21 los problemas 22 pues estamos ahí más o menos sabe tratando de resolver todo lo que tenía 23 la pelea me reivindico y entonces dije ahora es el momento ¿qué sucede? que me dieron la oportunidad en el municipio de san juan este de hacer un meet que se llamaba solo carrito midnight se llamaba como? solo carrito midnight que era como que la oportunidad que yo tenía para demostrar que yo no era una persona desorganizada que siempre estaba retendo a la policía y era el primer evento luego de tantos años en coordinación con la policía y fue un éxito total y ahí entonces se me dieron las puertas para hacer este evento él hizo el acercamiento a Gucci a Tony Ford Market Play y Tony Ford me dijo bueno papá yo creo que es el momento este tiene buena relación con la policía vamos a apoyar entonces está Tony Ford Market Play auspiciando el evento Gucci produciendo y en colaboración conmigo entonces pues yo dije necesito hacer algo más que una simple exhibición de vehículos porque eso es aburrido y yo dije hecho es que meterle como que algo que no hay aquí pues yo me puse a pensar el zoológico se fue de Puerto Rico el que quiera ver un animal exótico los niños tienen que viajar fuera de Puerto Rico y dije pero es que yo quiero traerle eso aquí entonces me comuniqué con un gran safari y me dijo papá tranquilo que tengo unos animalitos exóticos me mostró ahí que está la cebra camello llama avestruz y yo dije pues le voy a traerle un safari luego seguí maquinando y dije hace falta juego entretenimiento pues déjame conseguir un inflable un inflable común dije necesito un inflable más grande conseguí uno de 400 pies de largo es una película imagínate un inflable de 400 pies de largo con obstáculos hace falta más cosas un sea blind conseguí un sea blind de 80 pies de ancho por 40 de alto inflable también pared de escalar también conseguí la pista de drag el toro mecánico el toro mecánico el palo cebado ¿tú eres el toro mecánico? nunca me he montado yo me imagino que tú partes el toro mecánico entonces nunca te han montado a yo no mano ok por favor déjenme saber en los comentarios si a ustedes no les tripearía ver o sabes que hacer un es que no sé si esto definitivamente no hay no hay no se puede hacer esto legalmente pero apuestas de cuánto tiempo por lo menos un over and under más de 30 segundos o menos de 30 segundos no pero es que tengo goofy games y dentro de los goofy games está el que más tiempo dura en el toro mecánico con premios en efectivo ok si entonces te acuerdas el palo cebado no te acuerdas de eso claro nunca participo pero sé lo que es sube papi sube pues también tengo eso que eso hace 15 años no se ve en un evento tengo explicarle lo que es para la gente para el encebado es un tubo aceitado aceitado entonces hay una bandera arriba al final y obviamente el que más rápido lo sube y coja la bandera pues ese es el que gana y la esposa siempre está animando al esposo o al novio y el concepto es y el slogan es como sube papi sube entiendes gente lo más impresionante de este evento creo que a la gente le ha gustado que todas las atracciones son gratis no hay que pagar nada y los niños son niños menores de 10 años también son gratis ok el adulto paga el boleto en PR Ticket y todas las atracciones dentro del evento todo es gratis todo todo que no tienen que pagar por competir en diferentes atracciones que tengamos en el evento ok señoras y señores esto cuesta si compras ahora por PR Ticket esto es completamente niños entran completamente gratis pero si compras ahora es 15 dólares versus 20 el día del evento eso va a ser Ray Charlie usted es el mejor gracias me alegra un montón que que verdad haya apaciguado tus dilemas con la policía gracias Gucci gracias les deseo todo el éxito del mundo van a romper gracias eres el mejor que se puede decir domingo 1 de octubre todos para estacionamiento de Gran Bison boletos por adelantado solo 15 pesitos así que entra ahora y compra tu boleto en PRTicket.com muchas gracias Ray Charlie gracias a ti papá no me vas a decir nada gracias chicos no me vas a rey vete para el carado no mano agradecido y que bueno que pudiste soportarme cuando trabajamos juntos y la experiencia fue brutal mano si la gente supiera lo que hay detrás del evento detrás de la producción yo creo que valoraría más lo que hacemos nosotros ok pero tú no tenías me dijiste que iba a tener una sorpresa te tengo algo ok vente vamos para que la veas es afuera no es aquí ah no un regalo anda no me digas hay algo afuera algo afuera ven dale ven vámonos ok señoras y señores chequeense esto papi chequea chequeate esto jajaja esta no te lo esperaba ¿qué? aquí en Gallimbo estudio una cebra una cebra ah pero yo conozco Ale Ale pero tú no me habías dicho que usted tenía cebra también cheque wow ok tengo se supone que tenga miedo esto para tener no no se llama franja es parte de nuestro safari wow so en el evento va a haber una sección que es con animales claro ahora un safari este a cargo de Alex que los niños van a poder tenerle esta experiencia o sea no solamente verla y tirarle fotos sino tocarla y tirar esa foto con ella esa es la experiencia que le voy a llevar a la gente de verdad lo que me impresiona obviamente yo llevo viendo cebras toda mi vida en National Geographic en libritos de pintar yo hubiese pensado que son más duros bien suavecito es una bebé por eso es peludita porque son bebés todavía es bien suavecita es un caballo esta lo que tiene apenas está picando para el año ahora y cuánto crece esto más pequeña que un caballo ella crece como como un pie más o menos pero son más más anchas obviamente ok ok por eso esta barulita porque son baby cuando si no se queda cuando son adultos se van quedando así más o menos que come una cebra lo mismo que un caballo pero la dieta es más más verde como lo dice o sea más hierba que otra cosa ok yo soy un morón yo he escuchado que las cebras por lo menos ahí en la sabana en África son peligrosas son súper peligrosas porque muerden esto y patean un montón esto es una de las excepciones que hemos hecho con ella porque las cebras son regularmente aunque las clientes de bebé pues no necesariamente te garantiza que críes un animal manso pero ella es súper friendly con la gente dale güey y montate ok y aquí que tienes este es wiki ah pero yo conozco a wiki si tú conoces a wiki wiki también va a estar allí también aparte de los lemures de madagascar y otros animales que tenemos buena wiki llama también avestruz camello avestruz hasta un camello tenemos ahora o sea que mi pequeño pony safari a niño lo va a tener de todo allí para el público tanto para adultos y para niños también recuerda que los mejores de 10 años entran gratis perdite mira esto como te mira no vamos a chulería esa experiencia también la vas a poder tener güey y tú has tenido esta experiencia jamás pero allí no pueden tener luego de octubre no es por nada pero más o menos mía voy a hablar mierda pero güey está como que no es tan friendly animal no no está como que medio está bueno está bueno está bueno está tremendo el tono sí pero de lejito sí pero aquí estoy bien mira mira toma está pinchando porque es un mono marmoset de brasil esta es la raza más pequeña que es de monito allí también lo va a poder tocar y todo vamos a ver si se pasa se pasa sola sí sí vente más conmigo yo soy un mono también lo quiero lo quiero me rechazó es con chente es con chente se enamoró de ti te conoces a chente ya ahí viene 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 ahí está coge esto coge el lix señores ¿nos parecemos? coge el lix coge el lix y ok ¿dónde duerme esto? es una jaula súper grande aparte que yo lo suelto en la finca también o sea yo lo he amastrado y yo lo suelto me gusta estar sueltos también oye aquí ¿cómo se llama? es wiki ok wiki como la mayoría de la gente llama a los perros los gatos pues yo lo hago con un mono ok wow bueno pues ahí lo tiene señoras y señores ok ¿qué más va a haber allí? hasta camellos tenemos hasta camellos tenemos allí y van a tener la oportunidad no solamente de verlos tocarlos también un camello tocar una cebra tenemos llamas también tenemos los monitos los lemures tenemos también avestruces tenemos mini granja ya local que vamos a tener cabritas burritos ponis caballos para reyes en caballo y todo allí en Irán Bison dando reyes en caballo yo te voy a decir una cosa para mí era bien bonito todos los días de reyes ir allí por el área del Capitolio y uno veía los digo ¿te acuerdas? no pero por el morro por el morro o sea pero ahí al frente del Capitolio ah y uno veía el camello y para mí la ilusión de ver camello era la verdadera película así que si no solamente los niños tú un adulto que tripea con los animales ahora mismo yo volé en cantos con esto esto es una experiencia brutal lo esperamos el 1 de octubre y con eso nos dejamos ¿dónde te seguimos? en las redes sociales Charly arroba el rey charly instagram facebook y también puedes seguir al socio guyeven también en facebook y las redes sociales como instagram y recuerda el domingo 1 de octubre nos esperamos en el estacionamiento del estadio de Gran Víctor o hasta el servicio de un show boletos en prdike punto com encima ¡SOMER CARILLO! nosotros es mi pequeño pony safari y animal siempre síguenos en las redes